Esa estrella que se ve al fondo, es Venus. En el volcán, la luz. Ah, sí, es verdad. Hasta lleva una persona subiendo. Raúl, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Cómo van a traer? Se vamos a la... A ver, exhibe un suelote. Un, dos, un kilómetro. ¡Venga! Vamos a hacer esa travesía. Todos están participando para este videíto. Vamos a subir Sierra Negra. Y es... Estamos ahorita perdidas. ¡Estamos perdidas! Pero ahorita llegamos, esperamos llegar. Esperamos llegar. Entonces síganos en esta travesía. Que vamos a documentar y vamos a subir allá al canal. Suscríbanse. ¡Venga! Les hablaré un poco acerca de los gastos de traslados. Nosotros partimos del Estado de Hidalgo. Un traslado a Parque Nacional Pico de Urizaba en tiempo estimado de seis horas. En gastos hablamos de mil quinientos pesos de gasolina. Así vamos hasta el momento. Estamos por llegar al Valle del Encuentro. Estamos a siete kilómetros. La neblina ya nos recibió a full. Pero pues estamos ya cerquita de llegar para armar nuestro campamento y poder cenar algo y poder salir el día siguiente a Sierra Negra. Les voy a ir informando cuando lleguemos allí y empecemos a montar las tiendas. Aquí están las alcayatas. ¿Dónde la metemos? Ya llegamos. Ya estamos aquí armando todo el campamento. Mira, qué bonitito. A ver, a ver, a ver. Un gusánito. A ver, ¿qué te tocó? Un gusánito. Un gusánito. ¿Qué pasa aquí? No, no pasa nada. Cosas peores los hemos comido. Sí, sí, sí. Lo decretaste. Qué rico. Ya llegamos a nuestro campamento. A nuestro campamento base el día de hoy. Ya nos empezó a llover un poquito. Acá está el leder. El ledercito con zeta. Acá está Sonia. Allá al fondo está el Saúl. Y acá está Claudia que se apuntó a última hora. Saluda, Claudia. Buenas noches. Brenda ahí está recogiendo los elotes. Ahí que compramos elotes. Compramos elotes. Toda una aventura. Ahí la de Lulú. Toda una aventura. Toda una aventura. Esa casa de elotes. No nos perdimos. No nos agarraron. Fue lo bueno, ¿verdad? Que corrieron rápido ustedes, ¿eh? Somos velocísimas. Ya acá está nuestro comalote que se trajo el leder. Uno, Marta. Vas a ver qué vamos a hacer aquí. Pura chulada. Pura calidad de jitomate. Hecho y sería mejor chulada. Dicenme, amigo. No, eso es para mí. Ese es para mí. ¿Qué es cuando se les hacen los...? ¿Cómo se llaman los hongos? ¿Huitlacoche? ¿Huitlacoche? Sí, mira, ve. A ver, yo veo. A ver, se lo está haciendo. Ajá, por eso. Pero no es... Sí, sí, sí. No, pues ahí es. Sí pasa. Hasta va a ser el más suculento. Sí, vas a ver que sí. Pura proteína. No, pues ahí está. Sí, sí. No, pues ahí está. No, pues ahí está. Sí, sí. Sí, sí. No, pues ahí está. Paranoia, libertad, libertad, presa dentro del rol que estoy viviendo, sentada, estábamos sentados, dentro del rol que estamos, bueno yo, dentro de lo que yo estoy, pues va sintiendo la libertad, mañana vamos a ver el amanecer, desde esta misma posición, bueno cuando salgamos, aquí voy a empezar a grabar, ahorita estamos, casi a las, bueno son las 10 de la noche, ese es el espectáculo de luna llena, hoy primero de septiembre, estamos en Sierra Negra, bueno en el Valle del Encuentro. Encuentrada, pero te dice dónde está la luna y demás, y las estrellas para que van las constelaciones, y te las va a marcar, a ver, no, no hace como falta calibrarlo, pero, no se crees, la ya está el satélite, pero no se ve aquí, son las 11 con 28 de la noche, acá estamos en mi tienda, acá estoy yo, vamos a dormir, por esta noche, y nos despertamos, el día de mañana, mañana, sayonara, 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 nos vemos. Llegó la hora, minuto, segundo, instante, ustedes saben por qué están aquí, cada uno de ustedes, qué es lo que viene a, hacer hoy, con este encuentro con, con la montaña, yo les pido, si tienen la oportunidad, de ahorita cerrar sus ojos rápidamente, vamos a dar unas pequeñas respiraciones, de este hermoso aire, que nos ofrece aquí el valle del encuentro, vale, les voy a pedir que cuidemos mucho el equipo, somos un grupo unido, los que venimos, subimos y bajamos, aquí no hay nadie más que otro, creo que siempre podemos apoyar, esa estrella que se ve al fondo, es Venus, en el volcán la luz, así es verdad, hasta allá va una persona subiendo, en el pico, acá está Venus entonces, y la luna queda acá, para que no digan que, que choro, ya nos amaneció, acá está el sol, señor sol, señor pico de Orizaba, señor Saúl, ahí está, y, 4300 metros, ya vamos, va, en dos horas y cachita, cada vez nos falta amenaza, chulada, acá están los guinches, saluden guinches, acá vienen los guinches aferrados, restrictive, a la plaza nacional, Música Ese si tiene nube Ese sabe Y esta mas a la quitar Debe ser perote Debe ser perote Música Ya pasamos los Cuatro mil Cuatrocientos metros Vamos por Ciento cincuenta metros mas Y llegamos a la cumbre Estamos aqui En la falsa cumbre Tengo un sentimiento Bien hermoso señores Ya estamos aqui Encima de la quinta Montaña Mas alta de Mexico Acá tenemos la numero uno Para mi es Ajá no mames Satisfacción pura El radiotelescopio Mas grande del mundo Volcán Sierra Negra Primero de septiembre Dos mil veintitrés Una fecha que queda marcada Para los winches Estamos aqui En un momento emotivo Con la gente Que participo Para este recorrido Para esta Experiencia Venga Un aplauso Un aplauso Para todos Logramos Mas de cuatro mil Quintos metros Sobre el nivel del mar Para los paletes Entonces aqui Vaya el encuentro Es el punto medio Para subir hacia aca Hacia Sierra Negra O subir hacia el pico El pico de Orizaba Una chulada 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 Agradecerles a ustedes Suscribanse Suscribanse Denlos like Aqui con los winches Esta experiencia Esta increíble La verdad Esta increíble Estoy Mas que agradecido Pero todo esto Lo vale Todo esto Lo vale Lo vale Cien por cien Cien por cien Apoyen la marca Apoyen a los winches Acá la traemos Tatuada Y nada Ya se la saben Suscribanse Denme like Compartan Y vamos a hacer Muchísimas mas Cumbres Muchísimas 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 Yo bailo Y aqui bailo Porque aqui es donde Donde soy feliz Donde soy feliz Yo creo que por aqui No Bueno ya nos vamos A ir ahorita Hacia el radiotelescopio Nada mas Quería confirmarle Los datos Este que tenemos Aqui adelante Es cofre de perote Va Prometo que Iremos ahi Hacer una expedición Una caminata Sale Ya saben Segan los ahi En los winches Y aca esta belleza De este lado Es malinche Sale La escala Ya lo hemos hecho Vamos Ya subimos aqui Al mirador Esta peligroso Mira Ojo Este del vértigo Aquí Te rajas Toma Por ahí esta Lulu Lulu Saluda arriba Ay si se mueve Si se mueve Si se mueve Si aqui se mueve No mames Pero mira Les voy a mostrar aqui Como se ve este show Ahí va A ver A ver Tengo la ¿Vas Es que? Una foto Si Espérame Hasta alla Al fondo Esta el parque eolico Ese lo vimos Cuando veníamos En la carretera Ahí esta el parque eolico Y yo creo Que aqui vamos a acabar Este videito Yo creo Aqui lo vamos a terminar Con esta vista Impresionante Aqui vamos a cerrar Este videito Nos vemos En la proxima aventura Chavos Siganos Suscribanse Al Garci Y Nos vemos la proxima Cuidense mucho Sigan al Edercito con Z Sigan al Edercito con Z Siganos Siganos Suscribanse Y denos like Nos vemos la proxima Alla esta el pico Bye bye